Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. Nos encontramos acá nuevamente con la familia de la prometida de Mawich. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Les pareció rica? Ah, sí, sí. Delicioso. ¿Delicioso? Sí, pues, que vengan aquí a disfrutar, ¿verdad? ¿Se van a echar en su baño? Ah, esto sí. Vamos a empezar. Es que como día nos vamos, este es por mi niño. Ah, sí, es cierto. Sí, no, lo dice. Toda la tarde, hasta las seis, no sé, es cierto. Sí, porque mire, ya está la piscina que son solo ganos. Lo está llamando, no sé, no vamos a pachas. Aunque sea un medio estirón ahí, hombre. Ellos se van a estirar ahí. ¿Se van a bañar, no? Yo les pregunto por si no salgan bañados. Ah, como salieron a la carrera, de plano no les dio tiempo de bañarse. No, son bromas, son bromas. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la comida? Muy bien, todo. ¿Bien, bien? Muy bien. Ah, qué bien. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir allá, hombre. Ahí están los tortolitos. La mancuernita de tortolitos. ¿Ya comieron? Sí, yo ya comía. Gracias a Dios. ¿Y a Dios que te dije que ibas a dejar comida? No, es que yo no como mucho cachilla de por sí. Yo no como mucho. Preguntarle a todos. Si Dios permite que lleguen a juntarse. Ay, Dios, ¿qué era lo que decías antes? De verdad no como otro cachilla. Mamá, mi mamá sabe la verdad que yo. Mamá, mamá. ¿No es algo Arturo, Mawich? O sea, que coman mucho. No, miren, pues de por sí ellos siempre han comido así poco. Ah, bueno. Y bueno, todos, nosotros, ¿verdad? Acá nosotros, del principio cuando estaba el papá de ellos, comíamos los tres tiempos. Ajá. Pues hoy, ya solo dos tiempos. Porque como tomamos a todos con pan y ya que a las diez ya desayunamos. Ya que a las tres, cuatro venimos como almorzando pues y ahí nos quedamos. Bueno, le vamos a creer ahí a la mamá de Mawich. Yo sé que le está ayudando, va, pero... Y todos somos así, no comemos mucho, es poco lo que comemos. Ah, pero están gorditos. Oiga, no, mantendidos. O sea, están bien llenitos, pues más que todo. No, no, que así, que gordura, como un cuate que tengo por acá. Ah, pero... Calladito, está ahí. ¿Quieres agarrar? ¿Aquí? Tranquilo, relajado. ¿Aquí no lo amagaron a la comida? Ya se dio tres platos comí, pero ahí estamos. No, normal. Sí, no, está bien vos que comas bastante. Ah, ya llevé. ¿Hoy sí me crees? No, ahí estaba echando la mano a ella. No, es que eso como... No, son mentiras, entonces si tu mamá lo dice, pues entonces sí. Hay posibilidades. Yo incluso pues ella me regaña, pues, de que yo a veces le digo, ¿Vas a desayunar? No, un solo actor tomo y me voy para mi trabajo y ya. ¿Y ya? ¿Y de vez en cuando cuando nos echamos una tortilla en el... Ustedes no se dan cuenta en el corredor? Sí. Vaya, ¿eh? ¿De ahí comemos algo? Cada... Sí, mira, yo no, 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 no quiere comer ahorita porque estoy empachado. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la novia también de qué tal le pareció la comida. ¿Le gustó o no? Porque... Bueno. Está igual. También. Sí. ¿Será que van a ahorrar bastante ustedes? No, son los chiles que son picados. Está ahorrado. Ah, pica el chile de babosa. Está picante. Oh, bueno. Pues, normalmente, ¿verdad? ¿Y qué andas? ¿Qué? ¿Va a haber baile o no? No, pues, como ellos dicen, es por el niño, entonces... Ah, sí, ellos andan muy apresurados por acá. Ah, entonces, la verdad que, pues... Mira, yo estaba, pero como no soy fe, entonces uno tiene que comprender. Sí, no, pues, legalmente es un hijo, ¿verdad? Y quiera que no, uno de tata siempre se esmeran los... Los chamacos, ¿verdad? Sí, sí, a punto. Es ahí. No, pues, el momento, pues, que el día que pasó, no, pues, pasó y... No, nada, está muy feliz, ¿verdad? Por, este, alcanzar este objetivo que alcancé, ¿verdad? Y, pues, gracias por estar acá, tú también, hermano. Y, aunque no se lo esperaba ni se lo imaginaba, ya, pues, ya está acá. Muy bien. Aquí vemos el que decoró también el lugar. Por pausas voy. Ah, ¿todavía no he terminado? No, todavía no, por pausas. Pero de que me lo voy a terminar, me lo voy a terminar. Ah, bueno. Eso no, se lo he entregado yo. Ah, bien, ¿cómo vas a sacar? Si no me lo llevo, aquí está esto, pues, lo llevo. Contame, ¿te han contratado como para bodas y todas las casacas? Sí, para... ¿Cumpleaños? Sí, bastantes. ¿Cuánto cobras vos normalmente por un arreglo de un cumpleaños, o sea, una fiesta? Dependiendo del diseño que ellos quieran, o sea, esto va por diseño, ajá. Cada diseño tiene su precio. Ah, bueno. O sea, la temática de que ellos quieran, va. ¿Y qué tal? ¿Se gana bien ahí, o qué? Pues, gracias a Dios, sí me va bien. O sea, yo para estudiar. ¿Se estudia para ellos o no? Sí, o sea, el curso se llama Globoflexia. Globoflexia. Sí. ¿Vos pones todos los adornos? Sí, por eso hay varios. A veces, si ellos quieren que yo ponga todo, lo pongo todo. Si ellos ya tienen las cosas, yo solo vengo a decorar. Ah, bueno. Sí. Qué bien, qué bien. Pero en esta situación, bueno, en este día yo creo que como dos cuates de Magüichi no le vas a cobrar, veo yo. No. No, yo creo que por adelantado. Ala, mira, se quemó Magüichi. No, yo no he dicho nada. Sí, 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 decía aquí atrás de tu espalda. ¿Va que no andes? No sé, no vi. No, hombre, va que sí que no me vas a cobrar. Algo no muy, va, pero. No muy, pero ahí va. Sí, cabal. No, la verdad que pues, él hizo, tuvo eso. También me ayudó, estuve ayudándole por parte, pero digamos, él sabe también cómo lo hace y todo. Pues también uno que, ser consciente va que él cobre su trabajo porque a veces no cobro por lo que sea. ¿No? ¿Cómo es ese dicho? No cobro por lo que hace, sino por lo que sabe, algo así. Algo así, entonces él sabe todo lo que es la decoración, pues, él pone su precio, ¿verdad? Sí. Sí, por eso. Y pues, de ahí solo él sabe. Sí, quedó muy bonito. Está chingón. Antes nosotros hacemos un inflama, a veces, y ahora colgamos hasta con pita, man. A lo que se encuentre. Ay, Dios, olvídate, carnal, aquí no le atinábamos. Sí. La cosa de que era convivir con la familia, con alguien, ¿verdad vos? Con las dos familias, sí. Exactamente, sí. Casi como el de ahí, con mi familia. O sea, que fue una mega sorpresa que le diste esa... Bueno, yo me imagino que tu familia ya más o menos, ¿sabía? Sí, mi mamá, sí. ¿Ah, sí? Siempre le cuento todo lo que me pasa. Ah, bueno. No, veo que mi mamá, pues, siempre me ha llevado bien, tengo buena comunicación. Pues, ella ya sabía. Y, pues, dijo que quería acompañarme acá, pues, acá está. Y, pues, también mis hermanos, mis dos hermanas están ahí, mi hermanito. O sea, que ya sabía, Katy, entonces. No. No sabía nada. No es como acabar de decir que ya sabía. No, hombre. Híjole, yo le dió y dije que no sabía. No, ella sí no sabía, pues, incluso, pues, le venía que fue como una tía de ella, pues, segunda vez, venía como una tía de ella, no, no, ¿seguro? Nosotros le dijimos que íbamos a ir al puerto. ¿Al puerto iba? No, le dijimos nosotros, pero ella no se imaginaba la sorpresa. Ah, bueno. ¿Qué tal es para estar? Muy bonita, en serio, muy bonita. La decoración, todo, muy bonita. Muy bien. No, pues, me llega de que les haya gustado la mega sorpresa, ¿verdad? Ahí, a su sobrina, más que todo. Se les aprecia, entonces, por acá. Gracias. Bienvenidos cuando deseen venir otra vez. Eso va a pedir. Gracias. Solo que la próxima no vamos a invitarnos. No, no, son mentiras, son mentiras. No, por si quieren venir a pasear un día domingo entre familia, ¿verdad? Tal vez no, como le dijera yo, no queda mucho tiempo porque como se trabaja y todo. Y todo son gastos también. Entonces, quiera que no, ¿verdad? Sí, de granos. Bueno, entonces ahí los dejo porque sigan hablando entre ustedes. Yo como los escuché ahí que estaban como secreteando ahí. A ver si les gustará el chisme, no sé, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Cati, ¿qué te pareció la sorpresa? Muy bonita. Muy bonita, ¿segura? Gracias. Si no, pues aquel vuelve a hacer otra. Repetición. Sí, repetición. Ay, te va a convenir porque va a haber hecho, güey. Pues sí. Porque ahorita, mira, hubo un cambio, una u otra pedida. La u otra pedida, digo yo. Otra vez. De veras, me acuerdo cuando estábamos ahí en el centro comercial de la... Y la capital, cuando fue por primera vez que conocimos a ti, a tu novia, ahora ya más que todo, ¿verdad? Sí, ahí sí, ahí sí puedo decir eso. Ahora sí con más seguridad. Tu traida. Sí. Tu visa, como quieran, güey. Ay, ay, ay. Ay, no. Está suspirado, güey. Sí. No, pues, lamentablemente. Ellos vienen desde muy lejos, ustedes, entonces. Que ya te están pidiendo información sobre el teléfono, ajá. No. Muy bien. No están llamando. Ah. Yo pensé que ya habían celos y cosas ahí. No, no están llamando. Nada que ver. ¿No padece de celos usted? No. ¿Segura? Sí, seguro. No, en la casa, pá. Sí. Porque yo tengo ahí un chisme para contarle, ya que dice que no es en... ¿Segura? Lo siento mucho, carnal, pero ahí voy. Ah, ya no, no. No, mentiras, no, no. Nada que ver aquí con aquel camarada más extraña. Son los cuatros. No tengo nada que contar tampoco. Ah. Estoy libre de todo, pegado. Estás lejos de todo eso, güey. De la mala tentación y todo. No, o sea, en el tiempo, güey, que no la conocía, pero está después, aventuras y todo, pero hasta allá, desde que la conocimos. Dios, ha cambiado muchas cosas. Sí. Y espero que sigan cambiando. Esperar de que sigan cambiando. En el sentido de que si llegas a llegar a lo de la boda, a todo eso. Primeramente, Dios. Uno nunca sabe, vamos. Sí. Entonces, lucha ahí. Yo te doy ánimos ahí. Dale. Solo que si te va mal, lo siento. No, 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 no. Al otro lado. No, le espero en Dios de que no, mucha. Dele ahí con todo. Mis respetos ahí para noviazgo, nuevo noviazgo y futuro casamiento. Primeramente ya está. Sí, lo veo. Uno nunca sabe. ¿Y será que se pueden casar cuando no les da? No, mami. Es que no estamos hablando de ahorita. ¿Qué estamos hablando? Es que cachilla siempre. ¡No, hombre! No. Lo que pasa, como ella dicen, que tiene 16 años, uno nunca sabe si dentro de un año ya te quedarás casado un año, de gachito ¿cuánto de esperar dos años? yo ayudando no, pues más vale esperar que lamentar bueno, entonces nos vemos hasta el próximo video bendiciones